RCR te informa acerca de la convención minera líder en Latinoamérica y el mundo, Perumín 36. Seguimos a través de RCR, Red de Comunicación Regional, nuestro agradecimiento a las estaciones de radio, estaciones de televisión que nos permiten ingresar a distintos puntos en el territorio nacional. Y con motivo de Perumín 36, la convención minera que tendrá lugar entre el 25 y 29 de septiembre de este año, una de las principales actividades será la cuarta edición de Perumín Inspira 2023, que es el principal reconocimiento que otorga el sector minería, la industria minera, a emprendimientos sociales que se gestan en zonas altoandinas y de ceja de selva. Y en esta oportunidad, los finalistas del certamen van a presentar sus proyectos en Perumín 36, convención minera. Una de las 10 empresas y emprendimientos finalistas es Guayru Perú, que aborda el acceso limitado al agua y la higiene en comunidades mediante soluciones innovadoras, como duchas portátiles que ahorran agua y educación en prácticas de higiene, mejorando la calidad de vida y además promoviendo la sostenibilidad. Le damos la bienvenida a Katherine Romaní, que es cofundadora de Guayru Perú, una de las 10 finalistas en Perumín Inspira. Qué gusto saludarla, Katherine. Gracias por atender esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Buen día, muy amable. Buen día, igualmente para ti, José. Coméntenos, ¿cómo nace Guayru Perú? Bueno, Guayru Perú inicia en el 2020 en la hackathon de agua y saneamiento que organizó el Banco Interamericano de Desarrollo. Nosotras, justamente junto a Ana y Carla, que son las cofundadoras también de Guayru Perú, ahí nosotras decidimos hacer básicamente como en un boceto nuestra idea, nuestra idea que era el AquaWale, que justamente era un dispositivo que permitía ahorrar el agua y ahora ya es una realidad. Ahora, desde el nacimiento de este emprendimiento, ¿cómo han ido abordando este acceso al agua y la higiene en comunidades? ¿Y cómo han puesto a través de soluciones innovadoras una solución, a través de lo que ustedes han colocado, que son las duchas portátiles? Sí, claro. Bueno, de hecho que desde Guayru nosotros trabajamos por mejorar la calidad de vida, como lo mencionaste al inicio, de familias que no tienen acceso a agua y que también están expuestos a escasez hídrica. Esto lo logramos gracias a nuestra innovación. Como lo mencionabas, la llamábamos antes ducha portátil. La ducha portátil tiene un nombre que es el AquaWale. Este dispositivo, que justamente se ve en imágenes, permite la disposición de agua de una manera eficiente, sin conexiones a tuberías ni a electricidad. Es portable, como pueden ver ahí en la estructura, gracias a las redes las puedes transportar al interior y fuera del hogar. También es multifuncional. Como ven, los niños están ahí lavando los platos, pero también te permite darte una ducha, lavarte las manos, lavarte la cara y finalmente genera el ahorro de agua. Gracias a nuestro dispositivo se puede disminuir hasta en un 50% el agua que gastas por cada uso. Por ejemplo, si bien antes las personas a las que hemos gastado gastaban entre 30 a 50 litros, que es bajo, de hecho, el consumo, si lo comparamos con una ducha que podemos tener en casa, ahora con nuestro dispositivo gastan menos de 10 litros de agua. Y eso también permite que la duración de agua sea mucho mayor en sus casas. Y también permite que cuenten con agua segura. Totalmente, sí, porque los dispositivos son herméticos, entonces permite asegurar que el agua esté bien conservada. Ahora, ¿cómo coayuva, cómo beneficia, cuál es el aporte principal hacia la comunidad, hacia el desarrollo local, hacia las personas? Sí. De todas maneras, nosotros, por ejemplo, cuando el año pasado llegamos a Cusco, llegamos a una comunidad que promovía el turismo vivencial. Y una de las limitantes que tenía era el acceso limitado al agua, porque el agua se les sacaba de una manera muy rápida. Desde que tienen la ducha, ellos pueden ahorrar el agua y pueden justamente reservarla para que cuando tengan visita, tengan el agua disponible para que sea usada. Ahora, ¿y en estos momentos dónde realizan la intervención? ¿En qué regiones están brindando estos servicios a través de Guairu Perú? Sí. Desde el año pasado, nosotros en Alianza Comprinnovate y Startup Perú, hemos podido llegar a lugares como Cusco y San Martín. Hemos podido llegar a comunidades en Cusco, que es, por ejemplo, Uyot, que está en Ollantaytambu, Cacacoyo también, en San Martín, estamos en Tabaloso y también estamos en Lima. Estamos en Pucuzana y en San Juan de Miraflores. ¿Y son tecnología costosa o es accesible? De hecho, que de la mano de nuestros más de 15 aliados, podemos darlo de manera accesible a las familias si lo desean costear directamente, pero la idea es que podamos llegar junto a aliados para impactar a las comunidades, porque de por sí ellos ya enfrentan muchas limitaciones. Y lo que queremos es facilitar y mejorar su calidad de vida. Hasta el momento, seguramente haciendo un monitoreo, un seguimiento, ¿qué población se ha beneficiado con estas innovaciones que han puesto a través de Guairu Perú? Sí. Justamente como te mencionaba, nosotros desde Guairu estamos en tres departamentos del Perú en este momento. ¿Y cómo los hemos impactado? Definitivamente, la condición de escasez de agua que actualmente vivimos es bastante preocupante y justamente a esas comunidades es donde hemos llegado. Antes el agua, por ejemplo, si les duraba 15 días, gracias a nuestro dispositivo les dura hasta 19 o 20 días. Y eso les permite tener el agua suficiente para poder esperar porque hay muchas veces desabastecimiento. Ahora, ¿cómo coordinan con las comunidades? Porque esto también forma parte de un cambio de actitud. Totalmente. La tecnología va acompañada de aprendizaje. Nosotras desde Guairu, justamente como pueden ver ahí en las imágenes, damos talleres. Siempre que llevamos nuestro dispositivo a un nuevo lugar, nosotros capacitamos a las personas. No solamente para que conozcan cómo funciona el AcuAway, sino también lo que logramos es que ellos puedan ser más conscientes también de la importancia del cuidado del agua. Y de hecho que promovemos prácticas hasta de reutilización de agua, ¿no? En muchas familias. Y esta reutilización permite que esto sirva para otras actividades. Totalmente, sí. Sirva para otras actividades. ¿Cómo están recibiendo ustedes esta distinción? Está considerada entre los 10 finalistas en Perumín 36. Porque además han sorteado un tramo bastante dificultoso, voy a llamarlo de alguna manera, porque es más de 136 participantes, ¿no? Y ustedes están considerados dentro de los 10 finalistas. Sí, estamos de verdad muy felices por estar como uno de los 10 finalistas en Perumín Inspira. Durante todo este proceso, como mencionas, hemos recibido muchísimas capacitaciones, mentorías. Nos ha ayudado también a trabajar y a fortalecer nuestras estrategias desde Guairu, Perú. Estamos muy felices de poder participar de este proceso, de poder estar la próxima semana en la convención y conocer también a nuevos emprendedores y conocer nuevos aliados también. Ustedes son bastante jóvenes, por lo que veo, y sin lugar a dudas es un reconocimiento, ¿no? Al talento, a la perseverancia y sobre todo a cambiar de este rostro al país que tanto lo necesita. Y ustedes están llegando a comunidades, a zonas vulnerables que más lo necesitan. Un mensaje final, por favor. Bueno, muchas gracias por este espacio y también invito a quienes nos estén escuchando que se sumen al trabajo que venimos realizando desde Guairu porque el futuro del agua está en nuestras manos. Gracias. Gracias. Conversamos con Katherine Romaní, la cofundadora de Guairu Perú, una de los 10 emprendimientos finalistas en Perumín Inspira 2023. 23.